Amén. Oiga, voy a despertar al infierno, voy a despertar. Hermano, yo soy de la mara, dice el hombre. Hermano, yo cuando me muera, allá en el infierno, dice el pandillero, allá me están esperando los homboys, allá me están esperando los carnales, allá te está esperando el diablo para meterte en juego, allá te está metiendo, te está esperando Satanás para meterte en juego. Oiga, bendito sea el Señor, es que allá en el infierno hay personas que están lamentándose, hay personas que quisieran tener oiga la oportunidad de salir y venir a decir el infierno de verdad. Aquellas personas que rechazaron a Dios, aquellas personas que rechazaron el mensaje de salvación, en este momento están en el infierno y ellos que tuvieran la oportunidad de venir, ellos pidieran, pero como ya no puede, por eso no le creemos al Papa, por eso no le creemos al cura, que lo va a purgatear, es mentira del diablo, el que murió sin Dios y sin esperanza, no le toca más que el infierno. Oiga, bendito sea el Señor, fue a despertar en el infierno y en el infierno estaba lamentándose, en el infierno estaba atormentado, allá no estaba riéndose el rico, allá no estaba controlando el rico, allá no estaba rifando la mar al rico, allá estaba atormentado, porque las llamas lo estaban atormentando, bendito sea Jesucristo, las llamas estaban atormentando al rico y todo el dinero que había tenido y toda la fama que tuvo en la tierra, no le puedo ayudar, es que aquí nadie te puede ayudar, solamente Jesucristo, pero hoy aterrizar en el avión de la salvación, hoy aterrizar en la misericordia de Dios, en esta tarde, Cristo te anda buscando, Cristo te quiere dar vida, Cristo te quiere salvar, católico Dios te quiere dar vida, borracho Dios te quiere dar vida, pandillero Dios te quiere dar vida, testigo sin jodas Dios te quiere dar vida, evangélico que todavía vive más en el mundo que Dios, Dios te quiere dar vida, en esta tarde, borra los pies de Jesucristo. Bendito sea Jesús.